Continuamos, un hombre murió acribillado esta mañana en San Borondón, provincia del Guayas. Andrés Jumblut nos cuenta que los investigadores carecen de elementos para resolver este crimen que sucedió bajo la modalidad de sicariato. Muy poco se sabe sobre las circunstancias en las que ocurrió el asesinato de Héctor Ceballos Román, de 35 años de edad. Aproximadamente a las 8 de la mañana se escucharon 5 disparos. Fueron varios, pero por eso le digo no, no sé. Yo estaba justo despachando el asusto, todavía estoy medio asustado. He venido a comprar gasolina aquí en Alto Blanco. Se bajó en el carro y salió caminando, ahí fue el disparo. ¿Quién le disparó? No sé, dos señores andaban. Algunos conocían a la víctima como agricultor, aunque otros como comerciante y algo más. Dicen que lo llamaban chaya. ¿A qué se dedicaba parte de la agricultura el señor que parió? No se dedicaba, era el curandero. Pero ya nosotros no sabemos nada de cosas, porque habrá sido ni nada. Nosotros vivimos en la victoria. Muchos en ese canton se sienten desprotegidos y atemorizados. Aquí matan, aquí estamos, estamos en el pueblo, sin nadie estamos aquí ahorita. Y mientras la comunidad estaba alarmada por este nuevo hecho de sangre, los familiares de la víctima estaban desesperados porque ninguna autoridad llegaba al punto donde ocurrió el asesinato, en pleno centro del malecón. ¿Desde qué hora? Tengo entendido que dicen que lo han muerto a las 8 de la mañana. Mire qué hora es, 10 de la mañana y hasta la vez lo vienen a recoger. Hemos estado a la espera que llegue criminalística en virtud de que no ha llegado. He dispuesto el levantamiento de cadáver a fin de proceder con las investigaciones. Con la escasa información que dispone el fiscal, intentará identificar a los autores de los disparos. No descarta que se trate de un nuevo caso de sicariato. Alguien debió haber visto alguna característica de él o las personas que intervinieron en este hecho de sangre. En San Borondón, provincia del Guayas, Andrés Jumblut, Ecoavisa.